Bueno chavales, jueves 30 de diciembre, 9 de la noche ahora mismo y mañana 31 de diciembre, fin de año, fin de 2021 y lo que queríamos hoy era agradeceros vuestro apoyo durante todo este año, un año que ha sido también con tema de pandemia un poco complicado, pero hemos podido grabar bastantes cosas y lo que queríamos sobre todo durante este año es que os divirtieseis. Dicho esto y dando el agradecimiento, pues cierto es que el año que viene también vienen un montón de cosas. Viajes, tu tema de carnet que estás liado pero que ya estás con tema examen y tal y el año que viene pues se vendrá más de una aventura conmigo Para grabar mis caídas y esas cosas que sigan entretenidos. Que sea más divertido todavía, va a ser los vídeos todavía más divertidos. Pues la verdad es que en 2022 vienen un montón de cosas, de novedades que iremos poniendo en práctica progresivamente y que nos gustaría pues que siguieseis acompañándoos en esta aventura de YouTube, que estamos muy contentos de teneros ahí, de ese like que nos dejáis, de ese comentario, pues de verdad que nos llega al corazón y que gracias a eso pues tenemos fuerzas para seguir un poquito más cada día. Así que chicos, que lo paséis muy bien este 31, que tengáis mucho cuidado dentro de las medidas que hay, que estéis lo más seguros posible, sobre todo que disfrutéis de final de año y nos vamos a por el 2022 con más fuerza, más energía y muchas más aventuras. Chavales, un abrazo enorme de parte de los dos y el año que viene nos volvemos a ver en la carretera. ¡Adiós!